Las parroquias de Ocaña se caracterizan por mostrar hermosas celebraciones de Semana Santa en el norte y sur de la ciudad. Las programaciones cada año son variadas y hacen parte de las tradiciones religiosas y eclesiásticas de la ciudad. Sin embargo, la pandemia mundial cobró la organización de cada comunidad que tenía en Semana Santa como patrimonio cultural y religioso de Ocaña y ahora los medios de comunicación son el puente para llegar a cada feligrés. Semana Santa, ¿cómo vamos a hacer o estamos haciendo? Lunes, martes y miércoles, cinco y media, antes de eso el Rosario. El jueves en la mañana no habrá ninguna transmisión, pero sí la estaremos haciendo a las tres de la tarde. El viernes haremos también la transmisión de la Eucaristía a las cuatro de la tarde. La vigilia de Pascua, como recomiendan a puerta cerrada, pues se hará a las nueve de la noche el sábado. Y el domingo, diez y media y cinco y media de la tarde. El jueves, pues no tendremos el monumento, pero sí tendré un momento de adoración a Jesús y Eucaristía, donde pueden seguir a través de la página o más bien del Facebook de la parroquia Inmaculada Concepción Ocaña o a través también del Facebook personal, Linerse León Trigos. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica no saldrán las tradicionales procesiones y los solemnes recorridos del Viacrucis, considerados como patrimonio de la comunidad, pero se tiene la programación a través de los medios de comunicación. En familia, orar y recordar que la Iglesia no se acaba. La Iglesia está donde hay un bautizado. Los sacerdotes estamos en esa misión, hacer que la Iglesia sea cada vez más viva y aprovechando los medios de comunicación. No somos expertos, pero hemos tratado de mejorar y esto también es para que vaya la cuña, para que ojalá cada parroquia, después de todo esto, tengamos la forma también de llegar a mucha gente a través de los medios de comunicación, porque son los nuevos aerópagos de la evangelización. Entonces, y lo que dijo muchas veces el Papa San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto, donde se decía que se debía aprovechar los nuevos medios de comunicación para evangelizar, En esta calamidad pública se trabaja en la Iglesia Católica con las herramientas suficientes que permiten llegar con las celebraciones eucarísticas de la Semana San Mayor a todos los hogares ocañeros.